Juega el Mundial Sub-20 es la estrategia creada por Fenalco, Anato y Cotelco con el fin de promocionar a la heroica como un destino turístico con una intensa vida nocturna, festivales, paisajes, playas y una excelente oferta gastronómica durante los días que se desarrolla el Mundial de Fútbol Sub-20. Tenemos 50 hoteles en la ciudad de Cartagena, están otorgando tarifas muy económicas, tarifas promocionales para que las personas que quieran venir a disfrutar de estos partidos se queden el resto de los días. Con la campaña se busca aprovechar el alto flujo de visitantes que vendrá a Colombia para reactivar la economía y reavivar el optimismo de los comerciantes quienes desde ya se están preparando para recibir la mejor mercancía con excelentes precios. Lo que nosotros esperamos como ciudad y como gremios representativos del sector turismo como lo somos Fenalco, Anato y Cotelco es que la ciudad pueda estar preparada y pueda ofrecer paquetes especiales a estos visitantes donde le tengamos descuentos, beneficios y una serie de actividades antes, durante y después de los partidos del Mundial. Los comerciantes y el gremio hotelero de La Heroica esperan que el Mundial Sub-20 no solo traiga buen fútbol, también muchos visitantes y excelentes reportes de ventas para el comercio de la ciudad. Desde Cartagena, Eliana Martelo, Notivision, información que sirve.